¡Muchas gracias! ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Vamos para la próxima! ¡Cero a cero! ¡Cero a cero! ¡Vamos! ¡Balón! ¡Portero! ah pues ¡Vamos muchachos! No, 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 no. ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, Ana! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡No las reganen! ¡Se van a golpear! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, dos! ¡Vamos! 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 ¡Cuidado cuidado! ¡Cuidado cuidado! ¡Buena! ¡Atrás! ¡Cuando no ponen! ¡Tongen! Serguita para la próxima Presión Enzo 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 Agárrela en medio, la perdimos, volvemos en medio. ¡Ya! ¿Vas Kevin a presionar? Agárrela en medio, la perdimos, volvemos, 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 volvemos. ¡No! 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 pegamos papá y 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 no no es para tanto y 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 vamos adentro y 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